Hola, estoy en Barcelona otra vez, pata en la garganta después del curso, y estoy en un hotel, no sé si se llega a ver, propone Trip con Dalmar, según se entra, está aquí un armario de rejilla, curioso, la mochila de portátil, la habitación, hoy me ha tocado una con dos camas, la semana pasada tenía una con una cama enorme, todas las luces, aquí dentro hay una nebrita, la silla para sentarse en el escritorio, esto, la caca fuerte, patatas, tomas de internet, de pago, silla, mesa, padel, esto es lo que se ve desde fuera, que otra vez es complicadísimo beberla, aquí estamos, estoy en una zona de barrio bastante obrero, al final de la diagonal, o al principio, y el baño, tiene esta pared de cristal, con puerta de cristal, la bañera, esponja, jabón, tal, el lavabo, súper curioso, pero salpica un montón, o sea, ese grifo, no sé si se ve, tiene el agua ahí, distintos chorrillos, y salpica muchísimo, útiles varios, aquí de afeitado, dental, gorro de ducha, peine, vasos, el baño, y el pide, una de las partes más chulas del hotel, es la parte de fuera, que ahora os voy a enseñar, nada.